Consideremos la función f de x igual a x cuadrado menos 1 si x es menor o igual que 1 y x menos 1 si x es mayor que 1 Continuidad y derivabilidad Antes de estudiar punto 1 que es donde es alta hay que escribir Hay que escribir todo esto La función f de x Perdón, x cuadrado menos 1 Es continua y derivable Se puede dibujar sin levantar la piel del papel y se puede derivar Y derivable En el intervalo donde está definida Ellos van a valorar esto muy bien Y de eso si no lo pones te lo van a valorar mal O sea, hay que ponerlo Está definida ¿Qué intervalo? Desde menos infinito hasta 1 Porque es polinominal Y la función x menos 1 es continua y derivable En el intervalo donde está definida Hay que escribir En el salón de matemáticas hay que escribir Explicar las cosas Para demostrar que se sabe Como cuando te dicen Te quiero Pero es que no me lo dices Cariño Pues esto es lo mismo Hay que decir las cosas ¿No? Definida No, siempre no Ahora voy a poner un ejemplo de una que no lo es Pero En x igual a 1 La función Salta Vamos a estudiar Ese punto Oh, salta No me pone cambio Pues no sabemos si salta o no Si es continua o no cambia Definición O bit de teoría Que los tenéis que saber para esto Si una función Es Para que una función Sea derivable En x sub 0 Tiene que ser continua Ya está Entonces si no es continua No es derivable Si no es continua En x sub 0 No hay que estudiar la derivabilidad No es derivable Entonces primero Estudio si es continua Y para estudiar si es continua Había que hacer Todo esto y que vamos a ver en el examen Límite Cuando x tiende a 1 por la izquierda De f de x Límite Cuando x tiende a 1 por la derecha De f de x Y f de 1 Hay que hacerlo todo Por la izquierda Sería sustituir el 1 aquí 1 al cuadrado Menos 1 0 Por la derecha Sería sustituir el 1 aquí 1 menos 1 0 Y el 1 Está definido por el igual aquí 0 Entonces es continua Como los tres son iguales F de x Es continua En x igual a 1 ¿Es que hay que escribirlo todo en el examen? No Si en todo r Y también en el 1 Ya hemos puesto aquí Que es continua Ahí Ahí Y lo estamos estudiando en el 1 Si pues pone f de x Es continua En r Y lo otro mismo Para ver si es derivable Hago la derivada La derivada sería 2x Si x es menor o igual que 1 Y 1 Si x es mayor que 1 Y te pone como los No sé qué son Los tres son iguales F de x es continua Que es igual a 1 Y para ver si es derivable Me cojo y digamos Límite Límite cuando x tiende a 1 Por la izquierda De f' De x Límite cuando x tiende a 1 Por la derecha De f' De x Y f de 1 1 por la izquierda Sería sustituir el 1 Aquí en la derivada 2 Por la derecha No hay que sustituir nada Da 1 Y f de 1 En la derivada Es 2 Como no son iguales No es derivable En x igual a 1 Entonces esta función F de x es derivable En Todo r Salvo el 1 ¡Oh! Que pena No es derivable ¿Qué hacemos? Nos cortamos las venas Y nos la dejamos largas ¿Eh? Te ríes ella La función tiene un problema No respetala Ahora me piden Que estudien la monotonía De la función Cuando me digáis Borro Borro Venga ¿Cómo estudio la monotonía? Cuando es creciente Y cuando es decreciente Pongo la derivada Derivada 2x Si x es menor o igual que 1 Y 1 Si x es mayor que 1 Y ahora me hago una rayita Y digamos Esta función ¿Qué es la monotonía? No La monotonía No inventes ¿Qué inventas? Vamos a ver Tengo que estudiar Los dos trozos de la función ¿Vale? Por un lado La derivada aquí Que es 2x Y en este lado 1 ¿Vale? La derivada Eso es lo que vale la derivada Si la derivada aquí Vale 1 Es positivo ¿Vale? Entonces en este trozo De aquí para acá Siempre es creciente Y en este trozo Depende de la x Entonces aquí tenemos que hacer Debería estar prohibido Que la gente Yendo para la playa O de vacaciones Pasara por esta calle Ya nosotros estamos estudiando Debería estar prohibido ¿El qué? ¿Que x iguala la derivada a 0 Para ver si es creciente o decreciente? Siempre lo iguala Y ahora X igual a 0 Y ahora este trozo Se parte en 2 Y hay que estudiarlo En este trocito Y en este trocito Entonces aquí hago F' de menos 1 2 por menos 1 Menos 2 Por si es negativa Es que en este trocito Es decreciente Y ahora cojo por ejemplo De aquí el 0,5 Y hago F' de 0,5 Me da 2 por 0,5 1 Como es mayor que 0 Aquí es creciente Entonces Esta función Puedo decir que es Decreciente De menos infinito Hasta 0 Y aquí cerrado Y es creciente De 0 A más infinito Porque en este trocito Es creciente Y aquí también es creciente Entonces Cuando una función Está definida a trozos Hay que estudiarla En cada trozo Y en cada trozo A lo menos que igual A la 0 Y estudiarla Como si fuera individual Lo tienes que buscar Y mientras se renovar Después de Y ya Es que Lo financial Y es exacto